Hace más de una década que Diego Flores Soros ingresó al departamento de Panteones. Durante este lapso de tiempo le ha tomado cariño a su trabajo, aunque el sentimiento lo embarga cuando está sepultando a una persona que es despedida entre tristeza y llanto por los dolientes. Andar haciendo limpieza, sepultar, esclavar, hacer las gavetas, o sea las tumbas. Bueno, energías, ahora sí estallan, lo que sí se siente es el sentimiento del ser humano que se lo transmite a uno. Se complica la tristeza que traen los dolientes con lo de uno, uno se contamina de ese sentimiento. Don Diego trata de ver siempre el lado amable de la vida. Le gusta escuchar música y su labor entre las tumbas la realiza entonando una canción. También platica con los difuntos y les dedica una oración. Pues es más llevadero, ya sea cantando o rezando una oración en su pensamiento hacia los difuntos que están aquí. ¿Diario? Sí, diario, diario convivimos con ellos. Me gusta trabajar, pero no con gusto, pues, por decir algo, sino con el sentimiento que no puede uno muchas veces ocultar delante de los dolientes y también se le salen a uno las lágrimas. Lo hago lo mejor posible y atiendo a los dolientes lo mejor posible porque sé en qué momento vienen. Les repito, porque yo estaba en esos zapatos. En su trabajo en el cementerio, Diego ha vivido momentos tristes y amargos. Ha sepultado a uno de sus hijos y tuvo que exhumar a una hija que murió cuando era niña. A personas conocidas y amigos entrañables también los ha depositado en su última morada. Tenía 41 años de edad y él mismo me pidió que lo soportara. No supe cómo le hice. Tuve que cumplir. No se lo prometí, pero él me lo pidió. Murió mi hija en el 86, de nueve años cumplidos. Hace dos años la tuve que exhumar para meter allá a mi suegro y se la puse en los pies a él y lo que yo he sentido. Pero después de tantos años, tenerla en mi brazo nuevamente fue muy bonito, pero muy difícil. Diego Flores Soros a diario trabaja entre tumbas. Se sobrepone a todos los sentimientos que se desbordan al interior de un camposanto. Está consciente de que su historia todavía se escribe de este lado, pero que algún día cruzará el umbral y se reunirá con las almas que hoy lo acompañan en su día a día. En las imágenes Fernando Reyes, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias por ver el video.